Hoy en día los juegos de acción en primera persona o Suders son uno de los géneros más populares, pero para llegar a serlo han tenido que pasar por un largo recorrido. Para empezar, un proceso que permitiese que técnicamente pudiésemos ver algo que emulase el punto de vista subjetivo de una persona o de una nave. Los primeros juegos que mostraban este género lo hacían a través de complejos acabados vectoriales. El resultado era interesante para la época ya que ofrecía una libertad de movimiento mayor que la de otros juegos, pero sin duda la falta total de texturas llevaba a que no consiguiésemos meternos en esos mundos del todo, algo para lo que faltarían muchos años. Poco a poco la situación iría mejorando según nos acercábamos a los años 90. Uno de los ejemplos más interesantes en este aspecto sería Midi Maze, un juego lanzado para Atari ST que nos permitía jugar a una suerte de Pac-Man, eso sí, desde un punto de vista subjetivo del popular personaje. Como punto positivo incluía algo de color. Y ahora agarraos los machos, porque entramos en la carrera hacia la actualidad. En 1991 ID Software presentaba Catacomb 3D, una versión con pocos colores de lo que ellos entendían como FPS. Si nos fijamos, todo, absolutamente todo lo que se achaca a Wolfenstein 3D ya estaba en este título, desde los escenarios hasta los sonidos de coger los ítems. Eso sí, la ambientación era más de fantasía que de la Segunda Guerra Mundial. Un año después, Looking Glass y Electronic Arts presentaban Última Underworld de Stygian Abyss, que cogía los mismos conceptos pero los llevaba más a un entorno de rol. Lo bueno es que la tecnología y las texturas de un entorno subjetivo estaban a la orden del día y que cada vez pintaban mejor. Poco, muy poco después, comenzaba el mito. John Carmack y John Romero cogían todo lo que se había presentado en Catacomb 3D y lo metían en un castillo lleno de nazis. El juego mejoraba en texturas, en color y en prácticamente todo. El mito comenzaba, la leyenda se forjaba. El género pasó a ser uno de los más interesantes, sobre todo para los usuarios de PC. Apoyí, la distribuidora de Wolfenstein, aprovechó a lanzar corriendo otro título del mismo género pero que pudiese ser más fácilmente exportable, con alienígenas en lugar de nazis. El resultado fue Blackstone Aliens of Gold, un perfeccionamiento del género que sin embargo no tuvo más vida más allá de su lanzamiento. De nuevo con Carmack y Romero a la cabeza, ID Software vuelve a coger lo aprendido y decide reescribirlo. Nos llevan a un martes satanizado y nos muestran cómo pueden reescribirse los escenarios, no limitándose a cubos gigantes. A todo esto le añaden acción por un tubo y mucha mala leche. El resultado es historia. Cuando tienes un éxito como el de Doom no puedes quedarte con los brazos cruzados. Lo que hicieron con este juego fue llevar la acción de las lunas de Marte a la propia tierra y hacerlo todo un poco más loco y divertido. El clásico es el primero, pero el segundo no se quedó para nada a la zaga. Al rebufo de los juegos de ID Software, una compañía que acabaría siendo bastante importante en el género, como es Raven Software, retoma la ambientación de Acción Fantástica para hacer Heretic. Un juego muy Doom en el que vemos todo lo que nos gustaba de los títulos de Carmack y Romero, pero con espada y brujería de por medio. 3D Realms consiguió muchos puntos en aquellos primeros 90 antes de comenzar su declive al cambio de siglo. Uno de los juegos más portentosos de su momento estrella fue Rise of the Trayard. Sus ingredientes principales, gráficos con texturas más realistas y disparos a dos manos. Una auténtica pasada. Ojo a este dato. El mismo año una joven empresa apenas conocida lanza para ordenadores Macintosh un título que debido a su plataforma no fue demasiado conocido. El juego se llamó Marathon y tuvo sus secuelas. El estudio sí que os sonará, eran los chicos de Bungie, a los que debemos la serie Halo y Destiny. Con este juego darían los primeros pasos en muchísimos de sus puntos fuertes, desde el control de vista completamente libre al doble disparo o los modos online. Mientras la cada vez más potente en aquellos tiempos LucasArts decide ponerse manos a la obra con su propio Doom de Star Wars. Dentro del ya anacrónico universo expandido de Star Wars, este juego creaba uno de los arcos argumentales más atractivos. El de Kyle Katarn, desertor del imperio que sería el verdadero artífice del robo de los planos de la estrella de la muerte, y ojo, futuro Jedi y amigo de la mismísima Marahade. Ahí es nada. Cerrando el círculo de los primeros años del género de los Suders, otro clásico que debe estar en cualquier hit parade, Duke Nukem 3D. 3D Realms se marcó un tanto muy importante a la hora de lanzar este título que se acopló muy bien al estilo de los héroes de acción de la época. Todo un icono realmente divertido que por desgracia no consiguió entrar con buen pie en el siglo XXI. A partir de ahí empezaría otra etapa, con gráficos tridimensionales y con nombres propios como los de Quake, GoldenEye, Half-Life, Halo, Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield, Bioshock... Los juegos de acción en primera persona se consolizaron y se convirtieron en el género predilecto de la inmensa mayoría de jugadores. Todo por un género que pase lo que pase no parece perder el fuelle. Repasaremos esa etapa en nuevos reportajes de Vandal Televisión. ¡Te esperamos!